Aquí nos encontramos recorriendo San Vicente de la Barquera. Bueno, pues en su tiempo, esta conocida villa ya medieval, que conserva hasta el día de hoy sus murallas, es todo un complejo turístico ya de esta zona. Sus maravillas de la naturaleza que nos puede presentar es realmente impresionante, maravillosa, alucinante. Miren, aquí nos encontramos en la parte de atrás de esta catedral de Santa María de los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera. Bueno, lo que les mostraba es estas impresionantes murallas que rodeaban toda esta península, que podríamos decir, porque esto todo está rodeado de agua, cuando sube el mar aquí, todo esto queda rodeado de agua. Así que, bueno, así se construían las fortalezas, pues, para protegerse. Así que, bueno, esta es una de las otras maravillas que esconde o que guarda Cantabria infinita. Como siempre, con mucho cariño desde el norte de España, ¿vale?